Vamos con la tercera división, donde prosigue imparable el líder Baracaldo. Los de Gualdinegro se imponían por la mínima a la Naitasuna. Está con nosotros el goleador del partido, Endika Buján. Arracha al León, Endika. Buenas tardes a todos. Bueno, feliz supongo, porque tú además como canterano del Baracaldo quieres marcar el tanto de la victoria en casa para seguir con esta racha imparable. Pues sí, como tú dices, muy feliz. Además, desde pequeño en el club, pues feliz además por ese primer gol en tercera división y por dar la victoria al equipo y seguir en el pódium, como se puede decir. Bueno, ese gol que va a quedar en tu recuerdo, ¿no? Para siempre. Va a ser difícil de olvidar ese tanto. Sí, la verdad que uno de los goles más importantes de carrera, por decirlo así por ahora, espero que hagan muchos más, pero por decirlo así, de los más importantes, porque es el club con el que soñaba de pequeño y ahora poder lograr esto es un gran sueño. Un partido muy trabajado ante un rival muy correoso. Partidos como estos, hay muchos y también hay que saber jugarlos. Ayer, otros tres puntos que os mantienen con firmeza en el liderato y además, aprovechando los tropiezos de los rivales directos, de los perseguidores, son ya diez de ventaja, ¿no? Con respecto al Vasconia. Pues sí, como dices tú, yo creo que fue un partido muy trabado, muy difícil, pero bueno, supimos sacarlo bien, aguantar hasta el final con ese 1-0, ese resultado 0-0 a la segunda parte. Jodidillo, pero bueno, bien, contentos y ahora a seguir. A seguir, a sacar más puntos a los que nos vienen por detrás y a hacer ilusionar a esta gran afición y a este gran equipo. Fíjate que los números son contundentes. Tan solo habéis dejado escapar dos puntos, ese empate ante el Vasconia. Nueve victorias en diez jornadas, un empate. Impresionante, ¿no? Sí, hombre, también lo trabajamos mucho en los entrenamientos, día tras día pues lo dejamos, el ARP de Fernan y todas esas cosas. Manuel de la Sota también nos ayuda mucho en defensa, los porteros y todo. Muy trabajados estamos y pues bueno, contentos y a seguir así. Sí que es cierto que el objetivo desde el arranque de temporada es claro, pero no sé si la plantilla imaginabais con un tercio de liga disputado estos números, quiero decir. Solamente haberos dejado dos puntos en diez jornadas. Pues sí, los primeros días pensábamos que iba a ser una temporada muy bonita para este equipo porque llegan refuerzos muy buenos. Aymar de segunda división, Orozco también, Moli que ya muy bien, Huido, gente con experiencia en estas ligas y pues con esa ayuda pues también lo estamos logrando. Mira, precisamente yo te quiero preguntar, tú que eres uno de los jóvenes de la plantilla, uno de los canteranos, pues compartir vestuario con gente como Orozco, como Huidobro, como Aymar, ¿qué te aportan a ti? Pues en el día a día seriedad, siempre seriedad. Aymar es muy serio, Huido más tranquilo, pero muy serios todos. Orozco parece que no, pero es un cacho de pan, muy majos todos, nos ayudan en el día a día. Esto es muy largo, que se suele decir. Yo mantenía también esta conversación con Tena, con el guardameta. Claro, un equipo cuando se acostumbra a ganar parece que viene todo robado, ¿no? Pero quizás algún día llegue esa primera derrota. ¿También hay que estar preparado para eso? Sí, como en todas las charlas que nos da Imanolpa antes de los partidos y todo, siempre nos dice que no estamos, estamos a ganar siempre, para el que tenemos que saber perder y que en los momentos difíciles agruparnos como una familia que somos y salir adelante. Bueno, tú mismo has comentado, eres un jugador de cantera. Has vuelto esta temporada al Baracaldo procedente del Danok. ¿Cómo ha sido este periplo también para ti, esta etapa formativa y el volver a la Cesarre para jugar en su primer equipo? Además, con este primer gol, con los gualdinegros. ¿Cómo han sido estos últimos años de Endic a Wuhan? Pues estos últimos años, bueno, empecé en el Danok en las primeras categorías, pero bien, marché al Baraka estos siete años creo que he estado en el Baraka o seis y volví de nuevo al Danok, empecé en el Danok y volví de nuevo al Danok. Y en el Danok, pues muy bien. Al principio no jugaba mucho, pero bueno, constancia, poco a poco, entrenando mucho y pues me ha llegado mi momento y a disfrutar de ello, a ver qué tal nos sale esta temporada y a ver si ascendemos. Y a dar una elección al Baracaldo, a eso hemos venido. ¿Qué es lo que más te está costando, si se puede decir así, a la hora de adaptarte a una categoría ya como esta, una categoría senior, curtirte y foguearte en esas categorías juveniles? Pues lo que más me cuesta, antes diblaba más fácil, pero la gente ahora es más rocosa, más difícil, las defensas son mejores, saben a lo que juegan y pues eso cuesta, meter un gol cuesta mucho en estas categorías. Antes era más fácil meter un gol que ahora. Pues ya se puede ver, ya se puede ver un gol solo en, no sé si llevamos diez partidos creo que llevamos, un gol solo antes llevaba más, pero poco a poco, todo es aprender. Eso te iba a decir, eso le das muchas vueltas a la cabeza, lo del tema de los goles. Sí, hombre, es que para un delantero también, siempre me han metido en la cabeza, porque para un delantero lo importante también son los goles. Ayudar al equipo, hombre, está claro, pero los goles para un delantero es lo que más se mida. Así que bueno, intentándolo día tras día a trabajar, haciendo caso a Orozco, a Cortezón, que son los que me ayudan más, pues intentándolo siempre. Oye, ¿qué consejos te dan esos delanteros? ¿Cortezón o Orozco? ¿Qué consejos te dan? Siempre que vaya a portería no me ponga nervioso, siempre mira las esquinas y que defina lo mejor que sé. Que para estar en el Baracaldo tengo que ser bueno, así que con tranquilidad y a por el gol. Pensando, indica en vuestro próximo partido el Padura, que no sé si me atrevería a decir que está siendo la revelación en este primer tercio de temporada. Los registros de los de Riego Riega son muy buenos en las últimas semanas y está muy cerca del grupo cabecero. Pues otro de esos partidos que va a ser durísimo. Va a ser un partido, sí, la verdad, va a ser un partido muy duro. Además en un campo que, bueno, que no es pequeño, pero sabrán a lo que juegan. Pues a ver qué tal y a ver si sacamos ese resultado y otros tres puntos para Baracaldo. Pues indica Sorionac por ese primer gol, con los Gualdinegros Sorionac por la excelente dinámica del equipo y suerte para los próximos compromisos. Muchas gracias y espero volverte a verte pronto.